El problema que elegí es la poca importancia que se le está dando al inglés. En la actualidad, hablar inglés es indispensable para encontrar un buen trabajo, ya que la lengua inglesa es considerada la lengua de la tecnología y de la globalización. En una reunión de negocios en la que se encuentren un alemán, un argentino, un japonés y un francés, se esperará que la lengua que todos tengan en común sea la lengua inglesa. Además, el inglés es la lengua oficial en muchos países, así que al dominarlo, se abren las puertas a muchas oportunidades. Es recomendable que la enseñanza de un segundo idioma, en este caso el inglés, empiece a temprana edad. Esto no quiere decir que los adultos no sean capaces de aprenderlo, sin embargo, es preferible comenzar el aprendizaje desde pequeños, ya que así desarrollan más y mejores habilidades. A pesar de esto, no se le está dando al inglés la importancia que merecen, no hay suficientes escuelas especializadas en la enseñanza a niños, y las que hay ofrecen sus servicios a precios muy elevados. La solución que propongo es crear una escuela que ofrezca educación de calidad a bajos precios.